Para vos Emilio, hermano, esta samba. Tu tiempo va, tu duende va, te nombran los rincones memoriosos, Quijote de la eterna madrugada, un bálsamo de amigos por tu risa, Y en tu voz un murmullo de esperanzas. Cantemos en la cumbre del verano, a tu bohemia lumbre alucinada, Yo te refugio en un vergel de coplas, Emilio, hermano, te celebro en samba. Sin tiempo va, tu duende va. La vida es como el humo de un cigarro, que un vino filosófico acompaña, Son tus palabras corazón profundo, y sabio es el silencio en tu mirada. Sin tiempo va, tu duende va. El sol hecho acullico en tu desvelo, la luna se derrama en las guitarras, Y crece un río poeta por tus venas, caudaloso de luz enamorada. Cantemos en la cumbre del verano, a tu bohemia lumbre alucinada, Yo te refugio en un vergel de coplas, Emilio, hermano, te celebro en samba. Sin tiempo va, tu duende va. 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 Sin tiempo va, tu duende va.